... Con un esquinazo se dio el vamos al mes de la patria en Casablanca, en el frontis del municipio casablanquino, el alcalde y su consejo municipal disfrutaron de los tradicionales pies de cueca. Bueno, un lindo esquinazo, agradecer a los grupos folclóricos que nos estaban acompañando hoy día. Aquí en Casablanca se baila muy bien la cueca, así se nota, y tenemos representantes ya en el campeonato nacional, fuimos campeones regionales, estamos organizando un regional de cueca del adulto mayor en estos días, así que muy contento de darle la partida al 18. Quien llamó la atención fue el concejal Mauricio Palacios, quien nos hizo recordar los mejores pasos del senador Lagos Beber. Le puso bastante empeño, pero igual terminó escondido detrás de un parlante el concejal Palacios. De todas formas, el alcalde Martínez hizo un llamado a los conductores que van a beber a entregar las llaves de su vehículo. Va a ser un septiembre largo de una semana, decirle a los casablanquinos que se lo tomen con calma, que se cuiden, hay muchos accidentes en estas fechas, si se toman unos tragos, que no manejen, que siempre haya alguien dentro del grupo que vaya sin tragos para que puedan movilizarse y no terminar con alguna desgracia este 18. En el esquinazo también se hizo presente el candidato de diputado por Renovación Nacional, Rodríguez, quien nos manifestó. Usted dice, la verdad que contento, ya son los primeros arbores del 18 de septiembre, calentando motores, como se dice, las primeras cuecas de septiembre. Yo venía a ver la gente de Casablanca y me conché con esta sorpresa de la inauguración, digamos, de lo que es el inicio de las fiestas pachas. Muy contento, yo creo que vamos a seguir, digamos, obviamente con todo el ritmo de aquí hasta el día 21, 22 que termina, digamos, todo lo que representa el 18 de septiembre, digamos, que es nuestro día más importante a nivel patrio. Como se dice, no hay primeras y segundas, lo dejamos disfrutando de un pie de cueca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!